El cliente no responde Señores, como pueden comprobar en la gráfica, nuestra venta de discos está cayendo en picado. Esto es un desastre. Esto se hunde, se hunde. El cliente no responde. Los números no están saliendo, los números no están saliendo. Esto es inaceptable. Los impagados nos están llegando a casco porro. Los informes, ¿dónde están los informes? No tolero que me levante la voz. ¿Dónde están los informes? Señores, 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 es la hora, es la hora, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 As we deserve My pride's supposed to leave me Now do this day I want And that's just what I want Oh, wait, I go for a run What can I do? And while I chose this way No longer I can return I want to live, I want to escape My demons just didn't know You can do it for me I have lost another to become My demons just didn't know It's so easy to hate It's not a list for me Just go away You can do it for me Just hang on ¡Suscríbete al canal!